Una niña que es inválida Dijo como danzó yo y como danzó yo Le dijimos que pusiera A no ser su corazón, a no ser su corazón Luego dijo la quebrada ¿Cómo cantaría yo, cantaría yo? Le dijimos que pusiera A cantar su corazón, a cantar su corazón Dijo el pobre cardo muerto ¿Cómo danzaría yo? Le dijimos por el viento A volar tu corazón Dijo el pobre cardo muerto ¿Cómo danzaría yo? Le dijimos por el viento A volar tu corazón Dijo dioses de la altura Como abajo del azul Le dijimos que bajara A danzarnos en la luz Dijo dioses de la altura Como abajo del azul Le dijimos que bajara A danzarnos en la luz Todo el valle está danzando Todo el valle está danzando En un corro bajo el sol Y al que no entra Y al que no entra Se le hace tierra La tierra Y al corazón Si el jardinero le contesta Yo le doy a usted la roca La que quiera Siempre que la corte Donde ella comienza Entonces la señora Se va de esto A cortar Allá a medio tallo Por ahí Y le dice el jardinero La roca no comienza ahí ¿Usted cree que la roca Va a comenzar casi en el perú? Udó Ah, dice la señora Y entonces va con la quijera Más abajo Ah, no Le dice que usted se equivoca ¿Usted cree Que ahí comienza Esa cosa florida Que ya está 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 Gracias.